Espérate, vuelvo a la sala, lo primero. Primero a ver si me dan la puto paraguas, Antonio. Como no me dan el paraguas, no les escribo la... Que tengan noticias de mis abogados. Pues no me han dado nada, Antonio. A ver si me dan otro para el tuyo. A ver si me han... A ver si te han dado otro paraguas. ¿Qué ha sido? A ver si te han dado otro paraguas. Pero bueno, te tienen que dar lo que te tienen que dar, ¿no? El fallo que ponía es que te daban uno incorrecto. Pues es que a lo mejor el que te he dicho yo es el correcto y te han dado uno incorrecto a ti. Pues yo quiero el correcto. Y si me quieres dejar el incorrecto, de eso no les voy a decir nada. Pero a mí que me den el correcto. Taquilla, a ver si... Porque ya dos partidas ganadas y a ver... Vamos a ver cómo repetimos esto. A ver dónde están los paraguas estos de... Pero quedaban cuatro, ¿no? Creo que quedamos cuatro o tres. Sí, faltaban yo creo otros dos. Espera un momento en directo que estoy con lo del paraguas. Bueno, como no vamos a tener mucha... Voy a dar todos los muestros que tenemos que de cada uno. Espera que empiece a haber el directo, así puedo comentar. Sí, porque lo que es partida pura... Nada, que no nos da nada. Hemos dado poco que enseñar. Bueno, ya estoy, ¿eh? Vale. Y que hago postar mi queja de que no sé dónde está mi paraguas. Vamos a ver. Por cierto, no sé cuánto se mata. Yo dos creo. Yo dos creo. Pues yo solo uno. Tengo apuntado. Me han dado de superviviente y de casualidad, yo creo. Con que toques a uno vale, ¿eh? A uno vale, ¿eh? A uno vale, ¿eh? Me ha pasado de vivir la ronda. Vale, este es uno. Me lo atropello varias veces, además. Aquí tenemos a otro muerto. Como me vamos a quedar pronto. Si solo tengo muerto... Bueno, y ver a los... Como han muerto los otros. Claro, pues. Hay que dejar de un tiro en. A ver, Ríoseras. Pues, según esto, pone que has matado a tres, ¿eh? También se supone que he cogido la corona. No, la has cogido tú. La corona la he cogido yo. Yo ya tengo dos. Porque a mí me da vergüenza. Y sé que tienes ahí, pues, unas... Una competición con el comando. Vale. Aquí pone esto que has matado a tres. Bueno, pues a lo mejor lo he mirado mal. Yo creo que más de uno sí, pero bueno. Lo que no sé es que a mí me pone que eso va a dos y no mata a ninguno. Y sin embargo, la estadística me pone que me he matado a dos. A ver. Ese es seguro que le mato yo. A este le doy el... Y ahí te cojo la corona. Te pude coger la corona, bebé, tiene freno. Y este porque se muere. A ver si le pasaba lo mismo que a mí. Que había cogido la enfermedad esa rara que te ibas a morir. Te pido caras. Te muere solo. Y el otro está en la tormenta. Ese se muere solo. Yo creo que a lo mejor tenía enfermedad esa rara que pillo yo el otro día. Y este pelele en la tormenta. En fin. Antonio, que no aprenden, Antonio. Estamos en sustancias tóxicas y luego les faltan cosas raras. Y la patrulla caña está ahí para aprovechar estas situaciones. No sé por qué le pasa a este porque se muere ahí. En la tormenta. Está aquí curándose. Está aquí curándose. Esto parece muy profe, ¿eh? ¿Esto es el coche rojo? Sí. Ahora el coche le llevaba a mi equipago a tope. Ahí cuando ya caemos cinco... ¿Esto se moja aquí o qué? Ah, pues sí que se moja. ¿Pero qué hace el tonto este? Bueno, es que ahí les pilla a cuesta arriba. No, no, pero es que se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Es que ahí, para salir... Mucho aguante, mucho aguante, pero claro... Hace mucho daño la tormenta. Madre, madre, qué poco control. Qué poco control de la situación. Se puede hacer así con el puño para arriba. Se creería que era el Mazinger Z. Y claro, pues... Conclusión, ganarás por la patrulla cajita. Claro. A ver... Mazinger... Este es el que hemos visto. A ver este... Ah, este es el que acaba de montar, tío. Y este es el que se muere sin ninguna explicación. El tigre este. Sí, pero lleva cinco de vida, tal. Sí. Y se muere. Porque podría tener eso. La enfermedad es esa contagiosa, que te digo yo. Que te mueres... No le da como un... Calambre naranja. No sé. No, por eso tenía una enfermedad que cogí yo el otro día. Pero es que no había manera de que se te parara... Ya. La hemorragia, ¿no? Es que además... Es que tienes que ver el directo... Bueno, sí, está en el grabado. En el directo del comandante. Si no me curo cinco o seis veces, yo le decía déjalo, déjalo. Sí, sí, sí. Yo sé que me voy a morir. Me di fogatas, me di de todo y no había tu tía. No había tu tía. Ah, te tengo puesto de moderador aquí en los créditos. ¿Antonio? Sí, sí. Estaba volviendo. Estaba volviendo. A ver qué cojones pasaron el ala delta. A ver qué está. Aquí están los de... ¿Qué han encontrado? ¿Qué han encontrado? A ver, les voy a ordenar y no les voy a bajar, tío. Bueno, corto.